y lo segundo voy a compartir la pantalla con el documento que vamos a trabajar en la noche de hoy y de todas formas pues voy a activar el video para así sea que salga en sombra pero si quiero dejar esto acá en la grabación muchas gracias por las palabras por los aportes, por todo lo que ustedes estuvieron pues cerca durante la tarde, noche del viernes la verdad no no puedo ser nada menos con eso con ustedes, se me pasó se me olvidó por completo la sesión pero el tema fue pues tuvimos un accidente con Martín Martín es mi hijo, tiene dos años y medio se cayó, cerró por unas escaleras se golpeó en esa parte en la boquita pero el golpe se dio así de cara, en la cabeza entonces un poquito preocupante porque el niño terminó o sea los ojitos le hacían así le bailaban en alrededor como desorbitados lo parábamos y no se podía incorporar o sea no se podía quedar de pie entonces nos tocó salir corriendo para urgencias con él un tema un poquito preocupante y que nos tuvo ahí en una penumbra un rato afortunadamente pues dimos con una doctora muy buena en urgencias nos recomendó observación o sea nos puso a jugar con Martín toda la tarde todo el resto de rato porque tenía que tener coordinación motriz coordinación en el habla coordinación en absolutamente todo o sea tenemos que darle comida tenemos que observarlo observarlo porque las características de lo que le pasó no eran muy muy llamativas pues entonces teníamos que estar pendientes del niño así que pues muchísimas muchísimas gracias por estar ustedes súper pendientes muchas gracias por la compañía por las palabras por todas las cosas que se vieron ese día estoy muy agradecido con todos ustedes porque pues de todas formas es un tema que es un poco complicado hacer una promesa de valor o de servicio y tener que romperla por alguna situación pero pues obviamente estamos hablando de una situación que no no era para menos entonces muchísimas gracias nuevamente a todos bienvenida Ginés bienvenida Juliana bienvenida Lina Carvajal ¿cómo estás? ¿cómo vas? bueno entonces sin más voy a apagar mi video porque la verdad hoy tener el video y no tenerlo no nos colabora mucho hoy no estoy en el estudio de grabación entonces voy a bajar mi video para continuar solamente en aula para la noche de hoy vamos a hacer la revisión de lo que es el documento plan estratégico de marketing digital que a la final el plan estratégico de marketing digital es un plan estratégico de contenido digital que resuelve un objetivo de marketing como normalmente los gerentes los encargados de las marcas de la productividad de las mejoras consistentes en procesos lo que me dicen es Oscar yo quiero aumentar las ventas de la empresa porque si mejoramos la rentabilidad aumentamos las ventas o disminuimos tiempos de producción o optimizamos tiempos de producción esos son los objetivos principales de las empresas entonces yo diseñé un plan digamos estandarizado ya vamos a entender el porqué para ir y atacar este objetivo el de aumentar las ventas de la empresa como recomendación inicial un plan de marketing estratégico debe tener un solo objetivo en marketing si tiene dos nos empezamos a a embolatar un poco cuando recomiendo que tengan dos objetivos de marketing cuando ya ustedes dominen muchísimo este primero por ejemplo aumentar las ventas en la empresa y ya lo tengan más que mecanizado es decir estamos hablando de que hayan pasado seis meses en la empresa con este objetivo ya dándole todos los días revisándole evaluando los indicadores todo y hayan pasado seis meses y a los seis meses ya ustedes transpiren indicadores de marketing y ya los comprenden los pueden mejorar ahí métanse con un con un objetivo nuevo ojo meterse en un objetivo no quiere decir descuidar este vamos a meterse con un objetivo nuevo agregándolo a nuestro plan de acción un objetivo requiere una estrategia para atacar y la estrategia que vamos a utilizar en este caso es activar canales digitales para aumentar la exposición de marketing mucho cuidado porque aquí estoy hablando de activar canales digitales yo incluso hubiera podido hablar de activar canales no digitales o canales offline ¿y por qué? ah porque es que yo puedo meter un sistema QR en una valla yo puedo por ejemplo en las inmobiliarias está muy de moda utilizar herramientas de realidad aumentada para los impresos entonces hacen unos recorridos 3D súper hermosos súper bellos súper bacanos y lo hacen con los impresos de volantería de los puntos de venta entonces aquí voy a activar solamente canales digitales para aumentar la exposición de la marca si aumentamos la exposición a público objetivo que ya hemos dado muy duro a cómo identificar el público objetivo miedos necesidades placer y éxito si tenemos todo eso claro entonces ya podemos proseguir a este apartado hola Natali ¿cómo vas? bienvenida hoy no tengo video porque mi video está horrible no me veo o sea con video o sin video me da lo mismo por eso ando transmitiendo solo en audio bueno les cuento toda estrategia todo plan estratégico tiene una estrategia diferentes tácticas que son las verticales donde nos vamos a decantar donde vamos a ejercer nuestro esfuerzo y cada táctica tiene muchas actividades bueno una o muchas actividades que vamos a hacer esas son las tareas puntuales que nos toca desarrollar una actividad puede tener uno o muchos indicadores clave de rendimiento o KPIs key performance indicators esos key performance indicators o indicadores clave de rendimiento nos toca medirlos entonces yo puedo decir por ejemplo si la táctica es activarme en redes sociales una actividad va a ser crear un fanpage para publicar los contenidos de la marca listo viene hasta ahí ¿cómo vamos a medir si vamos bien o no vamos bien? es muy sencillo vamos a mirar cuál es el número total de publicaciones que tenemos en ese fanpage tenemos que tener claro que es el número de indicaciones versus la temporalidad entonces por ejemplo en el resultado deseado versus el obtenido vamos a tener 10 publicaciones por mes entonces nosotros vamos a decir no, vamos a hacer una publicación día por medio para garantizar que vamos a desarrollar la atención de las personas vamos a ver si han estado pendientes de lo que yo les he contado y por chat me dicen un detalle chiquitico ¿se acuerdan qué pasó con el cambio de algoritmo de Facebook desde hace un año y medio para acá más o menos? que antes yo publicaba algo en el fanpage y le llegaba a muchas personas eso es el alcance el hecho de que cuando yo publique le llegue a determinado número de personas ¿se acuerdan? ¿cuál? Natali pero déjame terminar de hacer la pregunta esa era sí muchas gracias por la respuesta a la pregunta que todavía no alcanzaba no alcanzaba a hacer la pregunta es muy sencilla era muy sencilla era ¿a cuántas personas más o menos en promedio en porcentaje les alcanzaba a llegar el mensaje en un fanpage al 1%? muy bien en el mejor de los casos si tenemos un público así como Natali que no deja terminar uno de postear y ya está de una vez publicando excelente porque ese tipo de personas son las que van a hacer que el post se vaya y lo compartan en su timeline es decir lo compartan en su perfil y pueda el post empezar a abrirse eso es lo que llamamos abrir el algoritmo a que llegue a más y más y más personas entonces en ese momento logramos entender que una cosa es el total de las publicaciones otra cosa es el alcance de la publicación aquí estoy poniendo unos indicadores supremamente básicos fue un page por por diversión si ese ese es un chiste que me escriben por interno me dice se escribe fue un page de de diversión pero es más la diversión que se está pegando Facebook con nosotros que nosotros con Facebook porque últimamente ya no si no le pagamos ya no ya no es tan divertido entonces bueno entonces en las actividades está la tarea específica los KPI los indicadores nos va a decir que podríamos medir mucho ojo mucho ojo porque los indicadores no son solamente los que estoy poniendo aquí aquí estoy poniendo algunas cosas que pueden ser de interés para iniciar pueden ser de interés pero cuando ya vamos cogiendo ritmo en las publicaciones ya debemos empezar a medir por ejemplo a cuántas personas le estamos llegando que es el alcance cuál es el nivel de interactividad o si miramos en las estadísticas del fanpage podemos mirar el nivel de engagement o de interactividad que podamos tener con las personas eso suma el número de comentarios eso suma el número de me gustas o bueno todas las reacciones que podamos tener eso suma el número de veces que se ha compartido la publicación entonces aquí solamente aparecen números si quieren tener más indicadores se pueden dirigir al documento de el capítulo número 3 de todo el pack de contenido del curso que les envié entonces ahí está súper explicado con súper detalle este ejercicio que estamos haciendo hoy está súper explicado con mucho detalle en los videos y ahí está el documento de plan de marketing modelo plan de marketing digital ejemplo entonces ojo si yo digo que voy a tener 15 posts por mes yo obtengo al final del mes vi que solamente publiqué 10 aquí voy a tener un una falla digamos entonces pero si en lugar de eso yo dije no yo iba a publicar 15 pero terminé publicando 30 tengo que empezar a analizar el porqué de cualquier posibilidad o sea si publiqué solamente 10 ¿qué fue lo que pasó? procrastinación me demoré para publicar no planeé bien el contenido a la gente no le importó no le gustó estaba publicando pero la gente no interactuaba ¿qué ocurrió con eso? o si publiqué 30 ¿por qué terminé publicando 30? o sea la gente le gustó tanto 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 que definitivamente necesitaban más contenido entonces mucho ojo con eso ¿de qué va a depender las publicaciones el número de publicación la densidad todo lo que lo que vamos a tener va a depender de la carta de venta todo depende de la carta de venta lo que publiquemos depende de la carta de venta acuérdense que cuando vamos a hacer la planeación del contenido digital de todo el año hacemos construcción de un documento que se llama el cronograma editorial o cronopost este cronograma editorial lo que nos va a permitir es evitar la improvisación y saber ¿a qué voy a hacer referencia cada vez que vaya a publicar alguna vaina? ya sea en redes sociales ya sea en el blog ya sea por ejemplo estábamos hablando de un caso particular que les comentaba un amigo él vende camisetas para ama y él me decía hablábamos del tema y decíamos que había una situación que era curiosa y era que algunas de de las mujeres adultas ejecutivas en milenials entre 20 y 40 años que les compraban querían como buscar la aprobación del papá pero lo buscaban en la sociedad eso fue por el análisis que hicimos la vez pasada de comportamiento y conducta terminamos en esa en esa conclusión entonces al analizar todo esta este público en Facebook podemos tener muchas más relaciones y conexiones les voy a compartir un enlace que me pasaron de la película ah pero bueno el que tenga Netflix lo puede mirar mírense el especial que sacaron de Cambridge Analytica está buenísima esa película está buenísima búsquense en el en YouTube pueden buscar el trailer de de el gran hackeo me parece que es el título de la película está por Netflix pero está súper buena ahí los de Cambridge terminan confirmando que tenían más de 5 mil descriptores por persona en Facebook y gracias a los 5 mil descriptores ¿qué significa descriptores? que sabían por ejemplo qué música escuchaban cuáles eran los artistas a qué horas ponían la música qué libros leían a quiénes seguían en dónde en qué tipo de post hacían me gusta en cuáles me encanta en cuáles comentaban cuáles compartían y ya teniendo más de 5 mil características de conducta de una sola persona así hacían para determinar un grupo que llamaban los persuadibles y este grupo de persuadibles lo que hacían era atacarlos con publicidad muy positiva de Donald Trump y publicidad muy negativa de Hillary Clinton entonces de esa manera lo que hicieron fue sesgar aprovechando la duda y la falta de autonomía crítica digámoslo para poder influenciar el voto exacto Natalia era marketing político pero igual eso puede ser para cualquier tipo de marketing a la final estamos mirando es que Cambridge Analytica podía hacer el posicionamiento de marca de cualquier marca no importa que fuera un fuera político en el mercado porque conocía cómo era la conducta de las personas entonces de acuerdo a los KPIs que es un KPI un indicador clave yo puedo revisar cuántas personas no sé un dato que recuerde más o menos si creo no estar mal pero pues duden por favor porque esto es una referencia a la memoria las mujeres que escuchaban a Justin Bieber podían votar por Hillary Clinton entonces si logran tener eso pues sencillo vayan y búsquense si ya saben que los los influenciables o los persuadibles están en el estado de Arizona voy a decir cualquier cosa entonces simplemente búsquense cómo hacer publicidad de Justin Bieber vinculada con Hillary o sea como algo así como que pidanle a Justin que haga una una canción para Hillary y la ponen en el estado de Arizona así funciona el tema entonces extrapolando todo eso en nuestras empresas si yo ya sé que las personas por ejemplo Blanquita tú tienes un público estabas por ahí conectada hace un rato no sé si ya saliste estabas dirigida a coaches entonces al estar dirigida a coaches tú puedes dirigir tu plan de acción tu plan de pauta a personas que trabajan en coaching pero si yo trabajo un tema de miedos de cómo gestionar nuestros miedos de cómo controlar nuestros miedos y nuestras angustias yo podría relacionar un tema de las personas que escuchen esta famosa ah listo aquí estás muy bien muchas gracias tú podrías hacer un direccionamiento como manera de prueba a personas que escuchen música para el pueblo de esas de cortarse las venas ¿por qué razón? porque si la cosa es controlar los miedos el miedo más grande que tiene la gente que escuche este tipo de música es a que lo dejen solo a que le pongan los cachos a la pareja a que algo vaya a pasar con el hijo a que sobre todo ese tipo de música hace mucha relación a quedarse a que no, de veras de veras son relaciones de pensamiento y yo sé que tú el nombre de la película creo que es el gran hackeo pero búsquense el documental de Cambridge Analytica busquemos por ejemplo Blanquita si es el miedo a la pérdida de alguien o ya sería duelo te doy ideas aquí en general pero pues es un tema simplemente lluvia de ideas entendiendo los indicadores del plan de acción que es este plan estratégico de marketing digital no puede decir por ejemplo vamos a buscar personas que tengan algún tipo de dolo o que les guste una poesía donde haga referencia que haya perdido a una persona en especial entonces como ya se fue mi padre ya se murió mi viejo ¿sí? un libro bueno con tal que no sea Kafka es más el miedo a la incertidumbre ah bueno vale listo sí tienes toda la razón tienes toda la razón el miedo a la incertidumbre sí de acuerdo pero entonces la idea el enfoque de la idea fíjate resistencia al cambio el enfoque de la idea es que buscar la relación que pueda existir entre el tipo de música que se escucha el tipo de lecturas libros el tipo de actividades que realiza la persona para orientar los indicadores por ahí porque yo podría llegar a tener unos indicadores que haya relacionado y en principio todo ese exploratorio o sea hay que mirar por ejemplo a esas personas que tienen resistencia al cambio que artistas escuchan porque yo podría llegar a una conclusión y decir ah no es que las personas que tienen resistencia al cambio escuchan no sé que digo yo o sea ayúdenme con algún nombre algún artista aquí estoy aquí estoy que me acuerdo de puros neurocientíficos sí fíjate me dices tú lo entiendes mi hermana listo por ejemplo gracias no vamos a decir que sea el caso pero pues un ejemplo por ejemplo encontramos que la gente que tiene resistencia al cambio escuchan y rara está bien eso es un patrón se vuelve un patrón y después uno puede ir buscando otro poco más y se puede dar cuenta que la gente que además tiene resistencia al cambio y escuchan y rara puede ser que sea de el seguimiento del Feng Shui estoy diciendo cualquier cosa no tiene que haber una relación directa o que sea de una religión específica hay estudios psiquiátricos y no lo digo yo y esto lo digo con todo el respeto que menciona que hay hay religiones bueno no voy a decir una específica para no generar polémica pero hay religiones que los adeptos tienen mayor cantidad de trastornos de la personalidad entonces en ese en esos condicionamientos que ocurren externos a las personas mis KPIs para Facebook puede ser cuantas personas que escuchen mi hermana y que además tengan Feng Shui bueno sigan y que además lean libros de yo no sé quién y que además y empiezo a tener un perfil mucho más a fondo de lo que yo pudiera pensar entonces ahí voy a encontrar una serie de personas un grupo poblacional mucho más factible para yo generar mi publicidad que en realidad lo que busco con la publicidad es generar conexión con ellos y ayudarles a solucionar su problema recuerden que si no solucionamos un problema no estamos haciendo nada entonces si creas un perfil en Instagram si creas un canal de YouTube si creas un perfil de WhatsApp Business darle muchos beneficios Natalie en torno a solucionar un problema porque si no solucionamos el problema podemos ofrecer mil beneficios yo te puedo ofrecer un beneficio que sea te voy a llevar en cohete a la luna y eso ya lo está haciendo este ¿cómo es que se llama? el el de los carros eléctricos super guau que ya quiere hacer un auto acuático este señor ya está cuadrando ya está haciendo esa vaca para mandar gente para la luna yo te puedo ofrecer ese beneficio la saqué a punto de un beneficio si te resuelve un problema va a ser un beneficio si no es un tema de luna entonces puedes crear fanpage perfil en Instagram canal de YouTube WhatsApp Business lo que tú quieras whatever pero si los KPIs los indicadores clave no están de acuerdo al propósito que tienes en el negocio tú vas a hacer mediciones como los que hacen las asociaciones por ejemplo ¿y cuántos matriculados tenemos? y ya y esos matriculados ¿cuántos vienen a las reuniones? y ya pero no vas a hacer un tema de profundidad vas a hacer un monitoreo por encimita que es lo que ocurre cuando uno mira fans nuevos o seguidores nuevos o total de seguidores por ejemplo si yo mido y me enfoco en el en el medir un total de seguidores permanentemente no hay un impacto real como nos dice Nathalie o sea simplemente mirar mirar por encima el el gallinero digamos a ver quién si están vivas las gallinas todavía pero no no estoy mirando cuántos huevos se están produciendo por día cuál es la calidad de los huevos el tamaño está bien para para la producción que necesito si debo ir a mirar un poquito más la productividad del negocio en digital y en digital lo podemos medir desde simplemente el nivel de las interacciones hasta el nivel de ventas entonces el activar las redes sociales me va a permitir generar presencia en diferentes espacios digitales una cosa puntual el que el que no ha el que no ha sacado todo el whatsapp business por favor sáquelo que estamos perdiendo tiempo Eduardo cuéntanos ah perdón le abrí el micrófono a Adriana discúlpame Eduardo Eduardo ah pero Eduardo me dice que no tienes micrófono no no te puedo abrir el micrófono porque me dice que no tienes o si quieres Eduardo porfa me puedes escribir por el chat porque no no te puedo abrir el micrófono porque no 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 me muestra que tengas el micrófono vale mientras lo haces continúo por acá por 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 ahora listo entonces que tenemos que hacer identificar los indicadores clave de las actividades que vamos a sacar para medirlas y poner en nuestra columna de resultados un resultado deseado después que tengamos el resultado el resultado obtenido lo que hacemos es validar comparar y empezar a hacer nuestros análisis de por qué obtuve esto por qué no obtuve otra cosa qué fue lo que pasó qué hizo falta si fuera que hubiera hecho falta pero entendiendo que todo esto es exploratorio y tenemos que llegar a definir nuestros propios indicadores clave de rendimiento porque eres tú es cada una de las personas que está conectada en ese momento o que está viendo esto indiferido que conoce su público que conoce su nicho que conoce su mercado y que sabe por dónde se puede cantar segunda táctica activar la presencia de la marca por medio de una página web ojo no todo el mundo necesita una página web para vender eso es cierto hay gente que ha hecho plata y sigue haciendo plata vendiendo por Instagram vendiendo por Facebook vendiendo por YouTube por WhatsApp vendiendo por otro lado diferentes ¿cuál es el problema? ¿qué pasa? miren cuando YouTube quita el alcance el alcance viral a las publicaciones y nos pasa de 50% de alcance a 1% nosotros quedamos como perdidos y decimos ups ¿qué pasó? aguas al principio nos invitaban a que desarrolláramos la comunidad y llegó un momento en el que en el que Facebook dijo no ¿te quieres comunicar con la comunidad que desarrollaste? no hay ningún problema paga entonces cuando no tenemos nuestro sitio web estamos supeditados o estamos a expensas de que otra persona nos gestione la comunidad entiéndase Sendinblue para email marketing MailChimp bueno Infusionsoft cualquier tercero nos maneja nosotros absolutamente toda la base de datos que podamos tener nosotros de comunidad listo yo les digo una cosa cuando tenemos pocas personas en comunidad hablemos de pocas como en 2.000 3.000 personas es muy fácil manejarla nosotros mismos cuando tenemos 50.000 80.000 ya se necesita un poquito más de herramientas un poco super guau para poderlas trabajar más efectivo lo que si te digo es que el día que tengas 30.000 50.000 80.000 tienes que estar generando un ingreso super chévere que te facilita totalmente la adquisición de estas herramientas las empresas normalmente normalmente que venden artículos tipo micronicho que son de lujo hablemos de bicicleterías especializadas salones de belleza especializados veterinarias de un nivel medio alto especializadas o sea que no son genéricas no venden lo mismo que todo el mundo están manejando en promedio una cartera de clientes anual de 3.000 personas máximo hablemos en promedio incluso unas 1.500 personas en promedio para tener un ingreso más que suficiente de hecho tengo un amigo que es coach ontológico y él me dice que él puede vivir pues perfectamente con 50 personas haciendo su certificación de coaching a nivel internacional por internet ese es el volumen o sea no necesita ni siquiera mil entonces ¿qué pasa? dependiendo del volumen de personas también así vamos a decir por dónde posicionar pero ojo manejar 50 es fácil por whatsapp manejar mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil es mucho mejor a través de un sitio web ¿por qué razón? porque si el día de mañana MailChimp te dice que tienes que pagar por conectarte con uno a uno las personas de tu comunidad tú puedes decirle no qué pena decido no trabajar contigo y continúo trabajando y potencializando mi base de datos que está en mi sitio web porque mi sitio web es mío y nadie me lo quita desventajas ah listo que es que por ejemplo yo dicto cursos pregrabados como en mi caso por ejemplo como lo hace Blanquita como lo hacemos varias personas y entonces hay plataformas para vender cursos que ya tienen todo el sistema de afiliados de bueno de viralización pero donde esa viralización nos busca nos permite encontrar intermediarios que ganan dinero que monetizan a través de contarle a sus públicos que son muchas personas que nosotros estamos haciendo unos cursos y que ellos pueden ganar plata por eso entonces si vamos a desarrollar una infraestructura tenemos que evaluar hasta qué punto la infraestructura de nosotros va a ser supremamente sólida para eso si vamos a hacer un sitio web lo mínimo es que por favor su sitio web desarrollo les permita tener los datos cautivos de la comunidad que están desarrollando por ejemplo una cosa que yo hago cuando ofrezco el material en mi blog es que si quieres descargar el plan de marketing digital este documento te pide unos datos pero si quieres descargar el de LinkedIn te pide otros y si quieres descargar el manual del libro de persona moribente pues te pide otros datos al final todos los datos van a la misma base de datos ¿qué estoy haciendo? pues no estoy haciendo todo lo de Cambridge analítica pero por lo menos por lo menos estoy manejando unos 10 15 escritores máximo que para mí Oscar Valbuena son buenos yo en ese momento no estoy pensando en poner un presidente de obtener 5.000 descriptores para 30 millones de personas a mí se me volvió un tema un poco complejo máximo que Cambridge confirmaba que hacía inversiones de más de un millón de dólares mensuales en publicidad en Facebook pues imagínense estamos hablando de un monstruo un animal de pisado muy grande entonces bueno volvamos aquí a la vía real hacemos el sitio web pero con la intención de desarrollar nuestra comunidad virtual pero tenemos ahí que tener en cuenta que si hacemos el sitio web va a haber unas actividades que tienen que validarse por ejemplo validar el sitio web de la marca con herramientas que Google tiene para este fin ah listo voy a activarme en web listo pero que voy a hacer voy a validar que el sitio web cumpla con los indicadores los requisitos mínimos de Google para posicionarse voy a creer mi sitio web ah listo entonces voy a crear un documento de análisis de palabras clave para saber que le voy a meter a esa vaina para saber cómo voy a tener mis artículos cómo se van a titular cómo voy a escribir yo las palabras clave en esas reacciones voy a crear un sitio web listo entonces crea por favor el cronopo de publicaciones para el blog de tu sitio web o si no vas a tener un afiche en internet que no se va a actualizar y última actualización se murió el papa voy a hacer una página web listo optimiza los indicadores de SEO on page hay un manual que es el manual de Google for beginners el manual de Google para aprendices es donde te da todas las características que son unas 10-12 características de SEO on page es decir lo que tiene que tener puntualmente un sitio web muy detallado para que Google se enamore de su contenido entonces lo primero que debo revisar es cuáles son esos indicadores y empezarlos a tener en cuenta para poderlos medir entonces aquí hay algunos puntuales que espero te puedan servir para esta ejecución optimiza los indicadores de SEO off page los indicadores off page son los que están por fuera de nuestro sitio por ejemplo yo tengo un sitio web que se llama osabuena.com pero resulta que yo me gradué de la universidad de Ibagué en Ingeniería de Sistemas yo puedo ir a la asociación de egresados a que desde la extensión en web de la página web de egresados generen un enlace hacia mi página web eso es que va a generar una validación en el medio que va a decir que si un punto edu una página punto edu.com enlazó a osabuena.com eso quiere decir que osabuena.com tiene contenido de una u otra manera diferente y relevante porque una página universitaria no se va a encargar de agregar a otra o de linkear a otra que no tenga nada o que no sirva para nada salvo que sea un ataque de autoridad entonces como es una una institución educativa linkeándome a mí eso va a hacer que mi sitio web genere un poquito más de puntos y si fuera un sitio de gobierno mejor todavía por la misma razón un sitio de gobierno no va a agregar tu sitio web porque sí hay que haber una razón de peso una razón por ejemplo en el caso de hablemos de Isabel que tuviera su sitio web por el tema de ser beneficiaria del grupo de emprendedores de Ciroli es posible que Ciroli haga un no sé una alianza con la alcaldía y desde la alcaldía enlace en su sitio web y con eso jala un poquito más de reputación en el caso de Blanquita por ejemplo entonces tú estás en el ejercicio de coaching entonces tú puedes hacer que algunas empresas digan oye no es que definitivamente estoy muy agradecido con Blanca entonces Blanca ha trabajado para nuestra empresa nos ha hecho transformación acá ponemos un enlace desde aquí hasta allá para agradecerlo y todo eso nos ayuda a desarrollar una cosa que se llama autoridad y relevancia la autoridad y la relevancia son las dos cosas que se miden en el posicionamiento orgánico de cualquier marca en internet ese es el objetivo entonces seguimos revisando cada táctica tiene unas actividades cada actividad tiene unos indicadores y cada indicador tiene una forma de medirlo para evaluar que sea lo que estamos esperando si no logramos eso tenemos que entrar a revisar qué fue lo que pasó y empezar a optimizar hasta aquí hasta el plan de marketing solo estamos activándonos según este planteamiento activándonos en internet esto como tal no es el desarrollo del funnel de venta o el embudo de venta esto es simplemente la activación de la marca para generar contacto con la comunidad que obvio si hacemos esto aumentan las ventas aumentan pero al hacer el funnel como tal el embudo de venta va a ser mucho más dirigido al cierre aquí estamos haciendo una activación de marca para la visibilidad no es más que por ende si nos ven más nos compran más obvio si estamos comunicándonos con el con el buyer persona correcto perfecto pero entonces quiero dejar eso muy 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 claro esto no es embudo de venta esto es solamente activar el plan de marketing digital el embudo ya tiene un propósito mucho más más puntual tercera tercera táctica activar un sistema de correo electrónico masivo para mantener a los interesados conectados con la marca una actividad crear el boletín electrónico empresarial enfocado a la educación empresarial del ejercicio pues de nuestra marca de nuestra empresa listo entonces sugerencia creense un listado de gerentes y ejecutivos por ejemplo linkedin linkedin permite tener un montón de ejecutivos ahí búsquense ahí unos unos ejecutivos bien pispos pues que tengan que ver con lo que ustedes están haciendo en el caso de isabel que vendes chocolates pero que más allá de los chocolates generas producción de paquetes tipo evento corporativo pues búscate a los encargados de los eventos corporativos a los de no sé cómo se llame ese tipo de dependencia si hay algún psicólogo que me pueda orientar en eso muchas gracias bienestar tal vez se puede llamar talento humano y hablas con los de talento humano para decirles que tú tienes unos chocolates y que puedes solucionarles algún problema de clima laboral de qué sé yo porque el chico puede tener energía pero tienes que hacer todo un discurso alrededor mira por ejemplo el oncológico dices Natalie me dice isabel recursos humanos y bienestar eso entonces se identifica la persona al tipo de público gestión humana gracias Blanquita eso y vas y hablas allá para ese tema puntualmente tenemos otros indicadores si tenemos a los gerentes ejecutivos excelente ojo no contactarlos al correo personal importantísimo porque por la ley de tratamiento de datos personales la 1581 en Colombia y además tiene réplicas con otros nombres en otros países es mejor contactarlos al correo corporativo porque al corporativo si los podemos molestar sin infringir la ley al personal estaríamos infringiendo la ley si no tenemos la autorización previa de estas personas véase en Colombia ley 1581 de 2012 la voy a dejar aquí escrita en el chat listo dependiendo el sistema para Joomla o para Wordpress hay uno muy bonito que se llama Asimailing pues está la versión empresarial la enterprise vale como unos ochenta y tantos euros tal vez vale 90 euros pero por 90 euros podemos poner todos los descriptores que nosotros querramos medir cuántos boletines han sido enviados de esos boletines cuántos desde cuántos buzones de correo los han abierto cuántas veces los han abierto quiénes han abierto más veces que otros en cuál fue cuál fue la fecha y hora de la última apertura y con eso podemos medir toda la efectividad del boletín y de esta manera podemos velar porque nuestra reputación en correo electrónico no falle no fracase yo puedo tener un correo electrónico pero usted que es que tengo cinco mil personas inscritas y envío un correo y me leen quinientas pues nada elimina las otras cuatro mil quinientos mándalas a volar y les oye muchas gracias llevo enviados tantos tantos correos tres cuatro correos no me has leído yo no puedo arriesgarme a dañar mi reputación de correo te agradezco muchísimo que te hayas inscrito pero pues no no me quieres leer entonces chao te lo agradezco pero no y ahí controlar todo el impacto del email marketing esto aquí habíamos dicho que era un boletín electrónico empresarial enfocado a la educación del ejercicio de nuestra empresa y otro boletín para los seguidores de la marca entonces hay uno que es corporativo hay otro que es bueno también es corporativo pero uno es para clientes y el otro es para personas que no son clientes todavía y eso haría referencia al tema del embudo de ventas de la etapa de descubrimiento y de formación la de descubrimiento es la primera la de formación es la segunda y la de cierre de venta es la tercera cuarta táctica activar el pago de publicidad para generar tráfico de calidad listo por google ads o por redes sociales de pago activamos estas estas pautas publicitarias y ahí empezamos a mirar cuánta plata le hemos metido cuántas personas han llegado cuánto tráfico se ha generado y ese tráfico cuántas conversiones nos han generado pues por ejemplo le metimos 100 mil pesos en una semana llegaron 10 mil personas pero entonces descargaron mi libro solo mil está bien tenemos un 10% de conversión esto no es bueno ni es malo esto simplemente es ocurre y como es un tema exploratorio mal haría yo en decir no es que el porcentaje estandarizado que se necesita para avaliar que lo que usted está haciendo es correcto es de tanto por ciento en el sector gastronómico no estoy muy loco porque cada marca tiene su enganche definitivamente de manera independiente y original yo puedo poner 10 restaurantes de hamburguesas al frente y que todos los días hagan email marketing el uno puede enviar un correo semanal el otro puede enviar un correo diario el otro puede enviar tres correos diarios el otro puede enviar un correo mensual dependiendo de las políticas del volumen de personas que tengan del flujo de información como lo están manejando de si tienen todos los demás canales virtuales digitales y offline muy bien activos y sincronizados hay sitios hay tiendas que son de cadena digamos pero son cadenas en las que activan la promoción y todavía no tienen la publicidad en el punto se acaba la promoción y la publicidad les acaba de llegar hace dos días por ejemplo y ya se acabó hoy la promoción entonces llegó tarde toda esa sincronicidad en la distribución es lo que garantiza que lo que se dice y se hace sea coherente le pueda llegar a las personas entonces analizas todo este tipo de condicionamientos de situaciones y evaluas que la publicidad realmente esté conectada con lo que tú estás haciendo y que los puntos de venta si los tienes estén conectados con esta publicidad evaluas cuánto dinero le metes a la pauta cuánta gente llega por la pauta cuánta gente compra por la pauta y ahí obtienes unas tasas unos promedios que son tus indicadores por ejemplo total de visitas provenientes del pago de publicidad en Google Ads total de visitas provenientes del pago de Facebook de Instagram por ejemplo si hago prensa libre total de visitas provenientes de Free Press cuántas personas me han comprado de todas esas ese es otro indicador pues bueno ese es el plan estratégico básico de marketing digital la idea es que tú aprendas empieces a manejar el tema ya de una manera un poco más específica un poco más más detallada y puedas dedicarte a hacer tus propios indicadores tus propias actividades tus propias tácticas esto está como ejercicio en la carpeta del red que te compartí capítulo 3 por favor entra a esa carpeta saca este documento plan de marketing digital ejemplo y empieza a hacer el tuyo lo deje de esta manera porque es muy sencillo y acuérdate que esto lo estoy grabando esto quiere decir que lo voy a cargar y vas a poder revisar este ejercicio puntualmente durante el tiempo que quieras porque no lo tienes que eliminar entonces nada hasta aquí me gustaría escuchar cómo les ha ido qué ha pasado cómo les fue hay personas que todavía no me han enviado los videos hay personas que ya los enviaron ya les he hecho apuntes hay algunos a los que les dejo los apuntes todavía pero ya hay muchos a los que también les he dado las opiniones y los aportes míos sobre los videos que me han enviado sobre cómo lo pueden mejorar qué opinan ustedes de cómo cómo nos ha ido en este proceso cómo les parece que les fue a ustedes qué se llevan me gustaría tener eso eso aquí en este en este ejercicio que estamos haciendo no sé Adriana Murcia qué te llevas Baquianos qué te llevas Mari Jiménez qué te llevas Alveiro Romero Nina Carvajal y en el sastoque Freddy Isabel Blanca Cecilia Corredor Jairo Portillo Natalie Falla Valderrama qué se llevan Adriana ya te doy el audio ni más faltaba cuéntamelo todo estás al aire hola compañeros hola Oscar cómo van muy bien gracias vale gracias bueno aún todavía no me he atrevido a hacer el video no sé tengo un problema con eso mental básicamente es eso porque no me he puesto a hacer el video pienso que no me queda bien vuelvo y lo borro vuelvo y lo hago bueno he tenido mis dificultades con eso pero ya estoy ya estoy trabajando con como ver redes sociales como LinkedIn Instagram y Facebook he hecho algunas publicaciones no sé si las has visto Oscar entonces la verdad no las he visto pero te agradecería si me las compartes por favor vale sí he estado haciendo algunas publicaciones no lo de hoy pues importantísimo no las hago a toda hora porque no es sí no es a toda hora y algo pues muy puntual ¿no? muy pequeño muy puntual estoy trabajando es eso básicamente pero sí tengo que sacar el tema de YouTube no le he podido hacer a pena que no sé qué decir que hay en el tema blanco no sé qué hablar entonces bueno te voy a compartir las publicaciones y la experiencia pues claro fue un reto de cinco días entonces yo sentí como un poquito como inyección entonces uno se abrumó y dije que son muchas las tareas que tengo que hacer ¿no? sí pero igual hay que aparte tomar ese tiempo para leerlo y escuchar los videos que tú tienes ahí no sé si es muy muy detallista y quiero mirarlo todo con detalle que no me pierda nada pero pues pero entonces pues no esto te cuento esa ha sido la experiencia vamos a ver voy a hacer lo que sea con el tema YouTube ¿cómo te pareció como tal el ejercicio de orientación? o sea por lo menos a nivel metodológico ¿te parece que hay algo que pueda que pueda yo mejorar? por ejemplo en la metodología personalmente cuando cuando lo he hecho y lo he repetido he encontrado una cosa y es que cuando yo refiero la búsqueda de los miedos en el público las personas generan un inconveniente como tú referenciabas ahorita un poquito mental no yo ¿cómo le voy a preguntar que si el papá le pegó de niño pues para yo saber si tiene un trauma? entonces ahí he empezado a entender muchas cosas que les agradezco a todos los que me han comentado estas situaciones porque ahí lo que falla principalmente es la metodología y ahí ¿qué estoy haciendo en este momento? coordinando y documentando estoy diciendo casi más de 200 preguntas para mejorar la metodología y que la gente pueda comprender los miedos sin tener que hacerle preguntas molestas o inquietantes a las personas pues nada más charro que yo llegue oye mucho gusto Oscar Valbuena ¿cómo estás? ven y cuéntame ¿te violaron de niña? pues no eso no va a ocurrir jamás eso no va a ocurrir jamás entonces pero hay preguntas que se pueden hacer para bueno puede ser que no para concluir ese tipo de situaciones pero sí para para comprender un poco más cómo piensan las personas por ejemplo una pregunta que me acuerdo además que sirve para generar conversaciones en el caso del INE y de Blanca Cecilia que son COUS las conversaciones es por donde toca empezar cualquier tipo de circunstancia de situación de encuentro entonces para que esas conversaciones sean realmente persuasivas productivas que tengan un sentido que se yo hay una serie de preguntas que he encontrado de ellos revisando manuales de coaching y otros y otros de guías que han sido muy simpáticas hago referencia a una que fue de las que me quedó sonando algo así como que ¿qué harías si llega una nave extraterrestre y te va a hacer te va a abducir y te va a llevar y tú sabes que nunca más en la vida vas a volver a ver a tu familia ¿sí? Obvio es una situación hipotética o bueno no sé qué tan obvio sea si nos van a abducir o no si sí existen o no pero por lo pronto creo que no nos van a abducir pero es una forma de hacer referencia a si tuvieras una hora de vida ¿cómo la utilizarías? ¿qué es lo que más te duele? de pronto sin hacerla como tan dramática como tan cruel porque al hacerla hipotética la persona se calma un poco y sufre menos miedo todo esto es exploratorio todo es exploratorio metodológicamente hablando entonces desde ese punto Adriana tú que has visto como que se pueda mejorar o que dices tú oye bacano tal cosa no sé lo bueno lo malo lo bonito título feo como el cuento pues mira como el tema es a ver como te digo yo tendría que como explorar más para decir que hace falta cosas yo siento es más bien que estoy recibiendo una información que tengo que estudiarla que tengo que practicarla y que lo estoy haciendo yo no me siento la verdad no me siento mal con lo que tú nos has transmitido pienso que hasta el momento ¿no? que es todo lo que necesito o parte de lo que necesito por eso te digo me tocaría seguir estudiando como para decir mira Oscar si me parece que deberías hacer esto o no hacerlo entonces estoy como en una actitud de recibir ¿ves? y me pareció bien yo me gusta hay cosas novedosas que digo y es más escribo gotitas de mi cuaderno pero sí digo uy venga el whatsapp business que le está hablando por ejemplo eso a mí siempre me pareció que para que es un whatsapp si solo es una contestación automática pero para que tú lo digas es porque alguna cosita le estás viendo adicional a eso si mira fíjate una cosa tan sencilla como lo que pasó en campus party en campus party me pasó que tenía que entregarle el material a casi 60 personas en menos de 5 minutos y no había la posibilidad de entregar un impreso entonces ¿qué hice yo? a la fija de las 60 personas ninguno me conocía entonces les dije yo por favor agréguenme a su whatsapp el mío whatsapp business puse un autocontestador y el autocontestador daba la dirección de donde tenía el material entonces claro al saludarme y decirme hola se activaba el autocontestador y todo el mundo pudo conectarse en menos de 5 minutos todas 60 personas con todo el material en sus móviles ok eso es un caso chiquito del whatsapp business Adriana arriesgate 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 porque lo que he notado es como una reticencia no digamos tuya sino de las personas que empiezan a hacer el ejercicio en general y es a cambiar las características por los beneficios nos apegamos mucho a lo que nosotros somos a lo que nosotros sabemos hacer y podemos hacer pero no no indagamos mucho sobre qué es lo que compra el otro cuando nos compra a nosotros y entonces ese es un ese es un punto supremamente importante para poder comprender qué es lo que vendemos en qué negocio estamos qué es lo que nosotros hacemos entonces arriesgate empiezas a hacerlo empiezas a hacerlo nunca vas a hacer el primer video que vas a hacer nunca te va a salir perfecto yo empecé a hacer webinars y todo esto más o menos en el año 2010 y ustedes se dieron cuenta que el martes el lunes perdón más de una persona oye siléncialos a todos mira que están haciendo buye ay oye si verdad que me toca silenciarlos oye mira blanquita Oscar crean las esnudos con tal herramienta del zoom blanquita mil gracias todo ese tipo de aprendizajes son muy bacanos porque yo lo confieso yo también estoy aprendiendo y a mí no me va a poner a decir no preparamos para hacer esto para no hacer el oso pues pero siempre hay cosas siempre hay cosas que uno tiene que aprender y va a mejorar y hacer estos colectivos hacer estos ejercicios donde esto no es un poder supremo subyugando a nadie sino es simplemente un loco el que le dio por aprender una vaina socializarla y comunicarla y compartirla y mirar a ver si es bueno para otras personas ya pero todos estamos aprendiendo en todo caso Adriana muchas gracias un abrazo gracias a ti por dejarme hablar muchas gracias bueno que descanses pues y muchas gracias por conectarte volverías a participar en un ejercicio puede que no el mismo obviamente porque el mismo para qué volverías a participar en ejercicios estos sí claro para aumentar los conocimientos y la agilidad en marketing digital sí claro sí vale muchas gracias Adriana eres muy amable vale muchas gracias por los mensajes gracias en el chat me dice Isabel que le gusta el contenido que se considera en ceros considera que no está preparada que reflexionó y que se dio cuenta que es en ceros que la idea es iniciar muy juiciosa leyenda y revisando los videos de las reuniones estás muy animada y realmente es un reto bueno pues activarse 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 mucho porque esto es de hacer hacer repetir 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 y volver a repetir no es más hasta que algún día logramos entender cómo nos comunicamos y ya ese día hago referencia cuando un amigo me dijo que había aprendido a hablar inglés me decía yo no sé cómo hice pero un día sencillamente entendí cuando me hablaba y ya o sea eso no ocurre en una fecha y hora determinada eso ocurre Natalie yo me llevo una excelente experiencia porque me muestra cómo generar un copy muy coherente y persuasivo además de un plan de marketing con estrategias que son medibles que me permite aplicarlo en mi proceso como productora multimedia en este momento es una gran herramienta para mi proceso laboral lo que mejoraría es que generen más ejemplos y tienes toda la razón Natalie muchas gracias sí 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 es muy complicado que alguien se haga una idea de algo que nunca viste tienes toda toda la razón estoy en eso estoy haciendo una documentación muy exhaustiva de miedos de miedos de las personas y de cómo se pueden referenciar con copies para no afectar ni la dignidad ni las situaciones personales más bien entendiendo que si identificamos unas situaciones bueno es que no vamos a hablar de bueno ni malo sino como digamos no muy agradables para la persona y de las que la persona se quiere liberar pues nosotros podemos entender que se puede hacer un copy para no convencerlas a forzarlas sino para darles a entender que lo que nosotros hacemos le soluciona ese problema Blanquita hola Oscar para mí lo más complejo es el tiempo en el cuadro propones un envío a la semana en Facebook un Instagram un YouTube además una publicación cada dos días Facebook e Instagram envío a la semana en YouTube no Blanquita eso es un ejercicio lo que pasa es que normalmente lo pongo así para que la gente se dé cuenta que se pueden hacer ¿sí? hay personas que en este momento no conocen el Instagram TV por ejemplo entonces al no conocerlo no saben que se puede hacer entonces como no saben que se puede hacer no se les ocurre entonces es un tema más de visualizar qué se puede hacer y que tú digas no mira yo voy a hacer un live al mes en Facebook y fuera de eso ese mismo día lo empato por YouTube y lo mando por los dos lados a la vez está bien está bien para que empieces puedes decir voy a hacer un live en Facebook hoy en 15 días voy a hacer un live en YouTube con eso vas vas sopesando cuál de las dos comunidades se puede mover mejor la cosa es en Facebook te sugiero que hágalos en vivo desde el perfil no desde un fanpage porque si lo haces desde el perfil el Facebook se activa más fácil a tus amigos y les informa muchísimo más o sea el nivel de alcance es mucho más fuerte en YouTube sí pero tendrías que tener un tema de seguidores muy fuerte en YouTube lo que se puede hacer básicamente eso tiene tanto de largo como de ancho es en hay unos portales que se dedican a ayudar a conseguir seguidores pero entonces lo que toca hacer es tratar de que le demuestren a uno que son seguidores de nicho y que ellos hacen las difusiones que uno logra en el nicho puntualmente para que estas situaciones no generen tropiezos y que no sean seguidores por conseguir seguidores sino que realmente le lleguen a personas que sean seres humanos y no robots porque está claro que hay granjas de seguidores a nivel mundial y los venden por cientos de miles pero ese puede ser un ejercicio que aumente seguidores en YouTube y empieza a sopesar por cuál te va mejor si por Instagram si por YouTube si por Facebook porque tú ya tienes un recorrido de hecho las personas que te siguen ya conocen ya han participado en tus webinars porque eres muy activa en esto entonces ya ya puedes empezar a medir otros otros canales creería yo también y más que otros canales hazlo y me cuentas mide otros públicos mide otros públicos y me cuentas a ver y le pagas una campañita y haces un ejemplo no más con unos perfiles bien particulares si quieres nos vemos el fin de semana o esta semanita charlamos y definimos un público para evaluar ahí un 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 experimento social Natalie como en WhatsApp business como en los mensajes de difusión muy buena herramienta si, si, si si le permite uno configurarlos y quedan ahí y funcionan son chéveres me ha gustado mucho con mis ocupaciones profesionales y familiares como mamá de dos adolescentes he decidido menor cantidad pero mantener la constancia así lo que te digo lo que te digo puedes mirar públicos independientemente de la frecuencia manejar públicos empezar a ensayar con estos públicos vamos a mirar que pasa con eso hagamos la exploración dice Natalie la aplicación de la andralogía el conocimiento en base a la experiencia es muy constructivista mil gracias por esa oportunidad o sea buena yo voy a participar en el marquetazo ni vagué este miércoles es una gran oportunidad la práctica hacia los maestros muchas gracias por el por el comercial el día miércoles pasado mañana Blanquita Sal no te preocupes muchas gracias por participar queda pendiente un cafecito para que nos tomemos y revisemos cosas que se mejore tu vida los que estén aquí en Ibagué el día miércoles de 7 de la mañana a 1 de la tarde va a haber un evento que se llama el marquetazo en el World Trade Center los que estén en turismo el jueves primero de 7 de la mañana a 1 de la tarde a 10 de la mañana creo mentiras a 10 de la mañana vamos a estar haciendo marketing digital el jueves para el sector turismo el miércoles es en general para el sector productivo en general empresarial ambos eventos son gratuitos el de marquetazo es producido por el SENA el otro es producido por la Cámara de Comercio en convenio con el creo que es con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y pues me han pedido el favor de que me haga cargo de estos eventos en el marquetazo tengo una participación como speaker en el otro si voy a editar toda la sesión yo en el jueves vamos a ver herramientas de marketing digital para turismo puntualmente herramientas como sacarles el jugo entonces vamos a ver algunas cositas que pronto que las conozcan puede que no pero y si no vamos a mirar algunas opciones de por qué son buenas para implementarlas en esta estrategia de marketing digital mientras tanto les seguiré contando de otras cosas que voy a ir haciendo voy a volver a retomar el tema de los webinars para mantenernos al día para mantener el contacto para seguir contándoles muchas cosas y sobre todo para hacer una cosa que me parece fundamental y que gracias a este este proceso que acabo que terminamos hoy lo he comprendido mucho mejor y es el laboratorio social el laboratorio social es fundamental es fundamental porque lo que lo que al menos a lo que yo me estoy dedicando que es a contar la historia está basado en el tema de miedos necesidades placer y éxito y eso es un tema que es totalmente subjetivo entonces como no es una verdad absoluta y es subjetivo entonces yo necesito generar unos marcos de referencia y eso las únicas personas que me pueden ayudar con eso son ustedes no es más el de turismo es en la cámara de comercio Isa en el edificio de la cuarta no en el grandote de la cámara sino en el de al lado en el chiquitico en el cuarto piso llégate allá a las 7 de la mañana el jueves listo entonces el laboratorio social es muy importante lo estoy haciendo en ese momento con niños estoy hablando mucho con relaciones entre madre padre e hijo para entender mucho más de cerca cómo funcionan las relaciones que están ocurriendo lo estoy haciendo y es súper interesante cuando uno empieza a hacer estas cosas pero ya con el objetivo de observar me parece que es muy bonito el ejercicio ¿Albeiro vas a participar? te veo con el micrófono abierto si quieres participar dale mi hermano bueno si alguien más quiere compartir algunas palabras con mucho gusto me indica levanta la manito por el chat y le activo el micro Lina 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 sí señora con mucho gusto Lina estás al aire muchas gracias espérate creo que estás al aire sí ya estás hola a todos buenas noches hola Lina ¿cómo estás? buenos días sí buenos días felicitaciones porque lo más importante es que hiciste un reto lo importante fue que lo intentaste y lo importante es que como uno dice se lanzó al agua y es muy valioso quise acompañarte para 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 ver toda esa parte ¿no? la etapa todas las cosas que tú dices sí como la potabilidad todo eso es parte del proceso de el aprendizaje disculpa se me está cortando y no te escucho muy bien decía que todo eso es parte del aprendizaje el hecho de uno intentarlo no Oscar ¿será que quitas tu video de pronto? déjame ir dale no te escuché es parte del aprendizaje y del proceso sí en la medida que uno el fracaso no es lo opuesto al éxito el fracaso es parte del éxito entonces cada pequeña cosa que que uno hace dentro de un proceso de aprendizaje lo está formando y muchas gracias por haber sido vulnerable por haberte expuesto y por haber hecho todo el el camino con nosotros mi sugerencia Oscar de pronto es poquito es mejor como seres humanos no podemos absorber tanta información entonces es de pronto buscar la forma de simplificar lo más que puedas todo el contenido y toda la información que tienes y que quieres pasarnos de una manera que sea fácil de consumir a veces uno teniendo tanto se paraliza porque llega el análisis parálisis estamos lidiando con nuestros miedos Adriana creo que hablaba del miedo de salir al video de exponerse entonces esa sería mi sugerencia ¿cómo haces para que toda esta información que nos ha dado que ha sido muy generosa de tu parte realmente no se quede ahí en el tintero sino que cada persona pueda tomar así sea una sola cosa pero tomarla bien de pronto no hablar de todos los canales o dejarlos pero enfocarte en hacer el ejercicio solamente con un canal que si uno lo puede hacer con un canal lo puede duplicar o triplicar a otros eso muchísimas gracias Oscar ha sido muy bonito y nos has enseñado hartísimo y muy muy agradable bueno pues te agradezco a ti mucho mucho Lina eres muy amable muy formal por tus palabras lo tendré muy 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 en cuenta porque te insisto esto es un aprendizaje para mí también total y te insistía en el tema metodológico esto es un aprendizaje salvaje ni más que si estoy hablando de generar una metodología digamos que lo menos que necesita la metodología es que tiene que ser limpia y transparente y te agradezco mucho por lo que me dices sí estoy enfocándome en hacer unas profundizaciones en miedos de hecho lo que pasa es que ahí estoy también revisando hasta qué punto llego yo y entra una Lina Carvajal o entra una blanca entra una persona que sea coach o entra no sé otra persona o un Hugo para para evaluar el tema ya que no es de mi dominio si me explico porque ya ahí para yo hablar de miedos placeres necesidades y éxitos creo que ya ya necesitaría un apoyo también de otro tipo de perfil para para que me ayude a soportar un poco más el tema porque tampoco puedo buscar yo digamos que decir ser y saber y hacer de todo no 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 ni me llama la atención ni lo quiero hacer ni me interesa pero sí es necesario lo que tú dices una profundización yo creo yo creo y digo creo porque apenas lo voy a implementar que con lo que me decía Nathalie de los ejemplos va a mejorar muchísimo además que tú también lo mencionabas en cómo lo hacemos en un solo canal listo dos cosas que me llevo para para mejorar voy a poner los ejemplos en un solo canal y definitivamente muchos más ejemplos para echarle mano para poder ver un poquito más claro el proceso entonces pues nada no sé quién más quiera participar muchas gracias Lina eres muy amable muchas gracias Isabel Ginette con todo gusto Ginette ahí lo tienes preguntas tú sabes que me las haces cuando quieras Natalie que no lo había leído también es bueno usar LinkedIn como una red pero en general no lo he hecho mucho si háganlo LinkedIn está lleno para negocios es una salvajada por LinkedIn yo he terminado en unas vacas locas muy interesantes muy 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 bacán muchas gracias muy amables gracias por aguantarse hasta cada 5 días hablando de estas carretas que nos ayudan a salir un poquito de la zona de confort entonces pues chévere porque ustedes fueron los que permanecieron definitivamente hasta el último momento de la victoria entonces muchas gracias por ese tiempo que han dedicado apenas termine de compilar este video con mucho gusto hago lo de siempre lo cargo en YouTube y se los comparto para que estén súper pendientes hago los ajustes y seguro que los volveré a invitar para una próxima ocasión para continuar con el proceso mientras tanto los sigo invitando a que no nos desconectemos a que permanezcamos ahí en el grupo porque voy a estar haciendo otros eventos virtuales para mantenerlos informados y siempre pensar en mejorar la metodología para que sean ustedes quienes la puedan disfrutar entonces ese es mi enfoque y mi deseo de mejora y perfeccionamiento un abrazo para cada uno de ustedes que Dios los bendiga donde quiera que estén y si no nos desconectamos